Empezamos la clase del 12 de noviembre. Para ello, como es costumbre, chicos, tengan la gentileza de recordar qué fue lo que vimos la clase pasada, por favor. Las noticias. Estamos hablando de noticias, ¿no es cierto? Excelente. Entonces, como el bloque, digamos así, la ruta de aprendizaje de las noticias ya se terminó, ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? en este bloque de noticias. ¿Qué es una noticia primerito, chicos? Un texto periodístico informativo que proporciona información a los lectores. Excelente, pero ¿qué tipo de información? ¿Será que proporciona información viejísima? Información actual. Esa es una característica de la noticia, que es algo actual, algo nuevo, algo novedoso, o algo que pasó recién, porque se nos viene a contar algo del feriado bancario, 1999, ya es noticia vieja, ¿no es cierto? Atentos entonces, chicos. Ustedes saben, deben acordarse de que existen algunas preguntas dentro de una noticia. El qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué. Eso es súper importante que ustedes atiendan. Sí, y para construir, redactar este tipo de noticias, este texto informativo, texto expositivo, ¿no es cierto?, que tiene como característica, que nos cuenta algo novedoso, algo nuevo, algo actual, nosotros nos vamos a ayudar de la amiga gramática. Es un poco rígida, nuestra amiga gramática, pero nos ayuda muchísimo para redactar noticias, para comprender noticias. Entonces, chicos, por favor, tengan la bondad, según la ruta de aprendizaje, ¿qué tema nos toca ver hoy día? Ayuden, por favor. Les digo, perdón, 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 tanto tiempo, mejor. La ruta de aprendizaje que nos toca ver el día de hoy es ortografía. La ruta de aprendizaje que nos toca ver es acerca del tema de las oraciones subordinadas. Recordemos que ya vimos acerca de las oraciones subordinadas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Al parecer se olvidaron un poquito. Hagamos memoria, chicos, atentos. Vimos acerca de las oraciones subordinadas. Decimos que cuando una oración tiene más de un elemento, tiene dos sujetos, dos sustantivos, tiene dos verbos, ¿cómo se llaman estas oraciones? No, Hugo, pero gracias por responder. Chuta, compañeros, estamos con un tema muy grave de participación. Y si no quieren participar, tenemos problemas, porque el profesor aquí puede venir a quererles decir algo, pero si no participan, o solo quieren escuchar lo que yo les expongo. Cuenten. No, pues así no es, tienen que participar. Bueno, escuchen, por favor, en vista de su participación en clase, su nula participación, que no quieren participar, me va a tocar explicarles. Por favor, si quieren atender, atiendan. Esto, Jean-Paul Sartre, un filósofo francés de los últimos, dicen que estamos condenados a ser libres. Estamos, esa es nuestra condena, ser libres. Entonces, yo comparto mucho la idea de este señor. Estamos condenados a ser libres. Si es que quieren atender, atiendan. Como no quieren participar, me va a tocar explicarles. La persona que quiere atender, like. Y la que no, abajo, dislike. Entonces, atentos, por favor. Les digo que cuando tenemos más de un elemento dentro de una oración, tenemos una oración compuesta, ¿sí? Una oración compuesta. Entonces, estas oraciones compuestas, ¿por qué están conformadas? ¿No es cierto? Estas oraciones compuestas están formadas por varios elementos. Dentro de ellos tenemos las oraciones subordinadas y estas a su vez se clasifican en otros grupos, ¿no es cierto? Las subordinadas adjetivas, sustantivas y adverbiales. En el primer bloque de aprendizaje llamado gramática, nosotros ya vimos algo acerca de las oraciones compuestas. Acerca específicamente de las oraciones subordinadas sustantivas. Para ello, les recuerdo, les preguntaría qué es un sustantivo, pero para otra vez escuchar los grillos, mejor les hago recuerdo. Un sustantivo es todo eso que podemos nombrar, definir, darles un nombre. ¿No es cierto? Miren por acá, celular, botella, lápiz, borrador, mouse. Lo que me encanta, los libros, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que podemos darle un nombre se llaman sustantivos. Ya vimos eso de las sustantivas. Ahora continuamos con la ruta del aprendizaje y vamos a hablar acerca de las oraciones subordinadas. Estas oraciones compuestas, ¿no es cierto? Compuestas por más de un elemento. Oraciones subordinadas, adjetivas. Recordemos que esta palabra tiene un prefijo que significa sub, el prefijo sub, que significa por debajo. El metro de Quito es un metro subterráneo, porque va por debajo de la tierra. Sí, entonces atentos. Entendido esto, vamos a hablar acerca de las oraciones subordinadas adjetivas. Sí, entonces, ¿alguien nos quiere ayudar con la lectura, sí o no? ¿Alguien nos quiere ayudar con la lectura, sí o no? Chicos, yo también les entiendo. A veces no estamos como que muy participativos. Si no quieren participar, por favor, atiendan. Ya pongan atención y yo les leo. Sí, por favor, escuchemos. No, si es que a veces les entiendo por completo. A veces uno como que está un poco, ya el día mismo aparece un poco pesado. Entonces, escúchenme, por favor, relájense. Escúchenme lo que les voy a leer, ¿sí? Todos, por favor, la página 101. Vamos a hablar acerca de las oraciones subordinadas adjetivas. Adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? El adjetivo es esa parte de la oración que le califica el sustantivo. Sí, ya hemos visto varios tipos de sustantivo con la gramática de Maggie, ¿no es cierto? Entonces, el sustantivo es lo que se denomina, lo que se puede nombrar, la persona de quien se habla en oración. Y el adjetivo es el que le califica. Vamos a hablar específicamente de eso. Por favor, página 101. Empezamos la lectura. Las oraciones subordinadas adjetivas cumplen la misma función que un adjetivo en la oración simple. Es decir, modificar al sustantivo. El adjetivo le modifica. ¿Cómo? Dándole una cualidad, una calificación, una característica. Así lo modifica el sustantivo, ¿no es cierto? Las proposiciones subordinadas adjetivas, recordemos el adjetivo, modifica el verbo como dándole una calificación. Perdón, al sustantivo, dándole una calificación. Modifica un sustantivo de la proposición principal que toma el nombre de antecedente. Por favor, a esa palabrita antecedente, con un subrayador, subrayenla bien bonito, un subrayador, un resaltador y una reglita, la subrayan bien bonita esta palabra que tenemos que aprendernos de memoria. Bueno, no de memoria, más que todo entendiendo. Luego de que la subrayen con un lápiz, con un esfera, ustedes le van a hacer, le van a encerrar esta palabra, que es la más importante de este párrafo que tenemos que entender, que es el antecedente. Sí, en el próximo nivel de gramática de ustedes en el décimo vamos a hablar de exactamente lo mismo, pero ustedes ya tienen que saber muy bien qué es el antecedente. Sí, entonces el antecedente es ese, el sustantivo de la primera oración, de la oración principal. Recordemos, oraciones compuestas, ¿por qué están compuestos? Por un elemento principal y una oración subordinada, que tiene una categoría, un rango inferior, por eso es subordinada, por debajo de la oración principal. Oraciones compuestas, ¿compuestas por qué? Oración principal y oración subordinada. A la oración principal, dentro de la gramática estructural, se la conoce como antecedente, ¿sí? Entonces, ese antecedente es lo que vamos a calificar, a agregar otra información o ya vamos a ver. ¿No es cierto? Aquí tenemos la primera oración. Como ejemplo que dice, las noticias que se transmiten en la radio tienen una gran audiencia. ¿Cuál es el antecedente en este ejemplo? Las noticias, ¿no es cierto? El antecedente es noticias. A esa parte nosotros vamos a incorporar una nueva información. Noticias que se transmiten en la radio, porque hay diferentes maneras de transmitir las noticias, ¿no es cierto? Noticias en el internet, noticias en la televisión, en los diarios, etcétera. Entonces, específicamente vamos a hablar aquí de las noticias que se transmiten en la radio, ¿no es cierto? Este que se transmiten en la radio es la oración subordinada adjetiva. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo reconocemos una oración subordinada? Por el nexo. El nexo es la clave. Atentos, el nexo es la clave. El nexo son, como su propio nombre los dice, van uniendo, van uniendo oración tras oración, tras oración, tras oración. Para formar el texto, para formar párrafos, para formar páginas de texto, ¿no es cierto? Entonces, atentos. ¿A qué sustantivo modifica la proposición subordinada adjetiva en la oración anterior? A, al antecedente que se llama, en esta ocasión es, noticias, ¿no es cierto? Noticias, muy bien. Bien, tenemos la siguiente oración. Atentos. Las mascotas que han sido vacunadas están listas para la adopción. ¿Cuál es el antecedente? Mascotas. Bien, Andrea, excelente. Muchas gracias por participar. Gracias, Cristian. Mascotas. Ese es el antecedente. Recordemos que el antecedente es el elemento dentro de la oración principal al cual le vamos a agregar otra información. Le vamos a calificar adjetivas. Estamos hablando de oraciones subordinadas, sub, por debajo, ¿no es cierto? Un rango inferior, subordinadas adjetivas. Muy bien. Vamos acá. Ejemplo número C. Los periodistas escribieron los reportajes que se publicaron en el diario de la tarde. Este nexo es súper importante, que se publicaron en el diario de la tarde porque nos orienta que ahí va a empezar la oración subordinada. Entonces, ¿a qué sustantivo o antecedente modifica que se publicaron en el diario de la tarde? A periodistas, a periodistas, a periodistas, a periodistas, a reportaje. Excelente, Steven, muy bien, amigo, gracias. A reportaje, porque no estamos hablando de los periodistas que se publicaron en el diario de la tarde. Hello, no va por ahí. Estamos hablando de los reportajes, porque el antecedente, recordemos, a los reportajes se le va a modificar. Reportajes que se publicaron en el diario de la tarde, porque hay el diario de la mañana, hay el diario de los fines de semana y otros tipos de diarios. Entonces, nos especifica esta oración subordinada al antecedente llamado reportajes, lo modificamos y le agregamos otra información que se publicaron en la tarde. Lo especificamos. Si ficamos, atentos. Ejemplo número DEM. Los docentes prepararon una fiesta para los estudiantes que completaron sus estudios. Nos damos cuenta por el nexo que va a empezar la oración subordinada. ¿Sí? Y qué antecedente está modificando. Estudiante. Estudiante. Excelente, muy bien. Ahí se dieron cuenta y ya quieren participar. Muchísimas gracias, chicos, por su participación. Es súper importante la participación de ustedes. Muchas gracias. Los docentes, ahí tenemos un probable antecedente y estudiantes. Fiesta también es un sustantivo, ¿no es cierto? Pero al antecedente que modifica es estudiantes, porque solo los estudiantes que completaron sus estudios van a estar en esa fiesta. ¿No es cierto? Que prepararon sus, que prepararon los docentes. Atentos. Entonces, ¿entendido hasta aquí o tienen alguna duda, chicos? Pregunta, interrogante. ¿No? ¿Sí está claro? Tienen que entender básicamente qué es un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? La cualidad que califica el sustantivo. Es una cualidad, una característica, pero principalmente le modifica el sustantivo. ¿Cómo? Dándole una característica, una cualidad. Sí, excelente. Entendido que es eso el adjetivo, se nos hace un poco más fácil este tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de oraciones subordinadas adjetivos. Entonces, le vamos a calificar el sustantivo. ¿Cómo se le conoce al sustantivo dentro de la gramática estructural? A ese sustantivo que le vamos a modificar. ¿Cómo se llama? Antecedente. Antecedente, Karen. Muy bien. Felicitaciones. Al antecedente lo vamos a modificar. Le vamos a dar una característica, una cualidad, una especificidad. Excelente. Entonces, chicos, como les dije, en este tipo de oraciones subordinadas, la clave son los nexos, entender los nexos, comprender cuál es el nexo, en dónde empieza el nexo, para ver qué tipo de oración y cuál es cuál. Sí, atento. Entonces, tenemos aquí algunos pronombres relativos. Sí, pronombres relativos, adverbios relativos y relativos con artículo. Sí, May ya nos dijo y nos dejó muy claro qué son los artículos. ¿Se acuerdan en qué se clasifican los artículos? Definido, indefinido. ¿Cuáles son los definidos, Steven? El a los. ¿Y los indefinidos? Un a los. Excelente, Steven. Muchísimas gracias por tu participación. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos en la parte de abajo. Algo que me estaba olvidando decirles. Entonces, chicos, atentos con esto. Dentro de las oraciones subordinadas, ocupamos los pronombres y los adverbios relativos, pero con una característica de que no se tildan. No se tildan. Son átonos. Sí, entonces entendemos eso. Y cuando vamos a desarrollar unas oraciones de este tipo, les ponemos sin acento. En cambio, cuando vamos a realizar una pregunta, utilizamos signos de interrogación y utilizamos pronombres tónicos. Le ponemos tilde, que, cómo, cuándo, dónde, quién, quiénes, por qué. Cuando las ocupamos en pregunta, todas van con tilde. En cambio, en ese tipo de oraciones no van con tilde, porque no estamos haciendo una pregunta. Estamos conectando una idea con otra oración. Excelente. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo. La ciudad que visitamos tiene muchos atractivos. Acá abajo, los materiales con los que construyeron la iglesia son muy durables. Atentos. Esto es súper importante, súper interesante entender, porque nos ayuda muchísimo en el desarrollo de nuestras oraciones y de nuestras ideas. Sí. Entonces, ¿qué característica tienen estos ejemplos? Tenemos un determinante, o también conocido como artículo, ¿no es cierto? Tenemos el sustantivo, que dentro del análisis morfológico se lo conoce como antecedente. Y tenemos los conectores. Sí. Entonces, y ahí nos enteramos de que va a ser una oración subordinada. Ahí nosotros tenemos que resolver cuál es, de qué clase es. Sí, tienen dos espacios, chicos, para resolver y desarrollar dos ejemplos, por favor. Y nos vamos por acá a otros pronombres relativos. Recordemos que cuando estos son ocupados en medio de una oración, ¿sí? Subordinada para incorporar o conectar oraciones no van con tilde, son átonos. Entonces, tenemos quién, cuál, cuyo, y ahí tenemos algunos ejemplos. Por favor, tienen ustedes espacios para desarrollar oraciones justamente con estos, con este tipo de pronombres. Pueden ocupar pronombres relativos solos o pueden desarrollar oraciones con los pronombres más el artículo, ¿no es cierto? Los artículos definidos, el a los las, y los indefinidos, un uno, uno, unas. Sí, por favor, tienen trabajo de texto ustedes, no ven, no han, ¿cuándo? ¿Cuándo tienen trabajo de texto? El lunes. Excelente, entonces ustedes el lunes van a desarrollar estos ejemplos. ¿Qué hora tienen el día el lunes? La tercera. Ya, la tercera hora ustedes van a llenar estas actividades de aquí. Sí, chicos, entonces continuamos con este tipo de oraciones subordinadas adjetivas y ahora las vamos a clasificar a estas oraciones adjetivas y se dividen en dos grandes grupos. Atiendan, atiendan, por favor, atentos, miremos al profesor un ratito, escuchémosle al profesor la explicación. Bueno, atentos, estas oraciones subordinadas adjetivas, recordemos que un adjetivo es el que le califica al sustantivo, sustantivo es todo lo que se puede nombrar, ¿no es cierto? Entonces, estas sustantivas, perdón, estas oraciones subordinadas adjetivas se clasifican en dos grupos, pueden ser explicativas o especificativas. ¿A qué hace referencia las explicativas? Hay dos elementos súper claves para entender si es explicativa o es especificativa. Las explicativas están entre coma, va entre coma. Y es una información que si la omitimos o no la leemos, la tapamos, la oración no pierde sentido. Sí, como tenemos aquí un ejemplo, los platos típicos cuyos sabores inigualables pertenecen a la gastronomía popular. Sin leer la oración subordinada adjetiva explicativa, nos queda así, los platos típicos pertenecen a la gastronomía popular. Si es que le omitimos o no la leemos, no se altera la información. Entonces, ¿cómo reconocemos a una oración explicativa? Porque va entre coma, ¿no es cierto? Entre coma, luego del determinante o artículo, el antecedente o sustantivo, coma, ponemos la oración subordinada, leemos el nexo, atentos con el nexo y cerramos la coma y continuamos con la idea de la oración principal. Súper fácil. Como dado, damos cuenta si está bien, le tapamos a la oración subordinada adjetiva explicativa y no pierde el sentido de la oración. A diferencia de las sustantivas, subordinadas, adjetivas, especificativas, estas no van entre coma, no utiliza coma y si la quitamos se altera la información. ¿Sí? ¿Entendimos ahí o no? Eso es súper fácil. ¿Sí? ¿Sí, Brenda, entendimos? ¿O le repetimos otra besita, por si acaso? ¿Otra besita? No. ¿No? ¿Otra besita, por favor? Sí, cuenten, digan que otra besita. Sí, otra besita, escuchen, escuchen. Otra besita. Excelente, Cristian, muchas gracias por tu aporte. Otra vez, atentos, atentos. ¿Cómo reconocemos si estas oraciones subordinadas, adjetivas, son explicativas o son especificativas por esto? Las explicativas, atentos, explicación. Es como que al antecedente le estamos poniendo una explicación. ¿No es cierto? Atentos, estamos explicando. Los platos típicos, cuyo sabor es inigualable. Al antecedente le estamos explicando. ¿No es cierto? Estamos poniendo una información al antecedente. Entonces, estas por dos elementos las reconocemos. Van entre comillas y la otra es que si no le leemos, no pasa nada. No se altera la información. Los platos típicos pertenecen a la gastronomía popular. No le leemos la oración subordinada, adjetiva, explicativa y no pasa nada. Al contrario de la otra, ¿no es cierto? La especificativa. Cuando saben lo que es algo específico, dicen especifíqueme. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su problema? ¿No es cierto? Especifique. Que le des una característica esencial, importantísima. Especifique. Entonces, las subordinadas adjetivas específicas no van entre coma, no utilizan la coma y si las eliminamos, se altera la información. ¿Por qué? Porque es otro tipo de información. ¿Sí? Entonces, amigos queridos, por favor, ustedes tienen aquí en la página 103, tres literales para desarrollar sus ejemplos. Por favor, vamos al punto número 4 y vamos a desarrollar en este momento ese punto. ¿Sí? En voz baja, léanlo y ya les pregunto, por favor, ¿cuál es el resultado? Tengan la bondad, para ver si entendimos más o menos esta clase. ¿Sí? Punto número 4. Determinen si es explicativa o especificativa. ¿Alguien tiene tal vez alguna duda o algo no les haya quedado claro? Amiguitos. ¿Qué no entendiste? Haz una pregunta. Dicenme, no le entendí casi lo último que ya estaba explicando. ¿Qué es lo último? No, es que yo tampoco entiendo, te dije muchas cosas. ¿Qué expliqué? ¿Qué estaba explicando? Ya acabé, profe. Ya, Hugo, excelente. A ver, Lady, por favor, ¿qué no entendiste para explicar bien? Apure, que se acabe el tiempo. El tiempo es oro. Sobre las especificaciones. Ya, Lady, escúchame, por favor. Cuando tú vas al doctor, ¿no es cierto? El doctor te pide que tú le especifiques, señor, me duele aquí, ¿no es cierto? Pasa esto. El doctor te pide especificidades, algo específico, ¿no es cierto? Doctor, aquí me duele, me duele aquí, pasa esto, tengo vómitos, tengo mareos, tengo esto. Te pide las especificidades. ¿Qué es algo específico? Algo puntual. Sí, entonces, este tipo de oraciones subordinadas, adjetivas, especificativas, nos proporciona una información específica, como se dice su nombre, especial, indispensable para entender. Por eso, Lady, atenta, es que si le quitamos esta oración subordinada, adjetiva, especificativa, el sentido de la idea se altera. ¿Por qué? Porque es específica la información. Sí, vamos a ver un ejemplo. Los platos típicos que se sirven en los mercados resultan más baratos. Mira, Lady, si no leemos la oración subordinada, que nos damos cuenta de que empieza con el nexo, ¿qué? Decimos, los platos típicos resultan más baratos. Se altera completamente el entendimiento, ¿no es cierto? El sentido de esa oración. ¿Por qué? Porque no tenemos esa especificidad de los platos típicos. Específicamente, puntualmente hablando de los que se sirven en los mercados. No estamos hablando de otro tipo. Específicamente estamos hablando de los platos típicos que se sirven en los mercados. ¿Sí, Lady? ¿Entendimos un poquito mejor? Sí, Lady. Chévere. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora sí, Hugo. Ayúdanos con el punto cuatro. Los campesinos que utilizan abonos orgánicos obtienen mejores y más saludables cosechas. ¿Qué tipo de subordinada es? Específica. Específica. ¿Por qué? Porque los campesinos, ¿qué es el nexo? Ya, ¿qué más? Porque está especificando lo que usa para obtener mejores cosechas. Excelente, Abigail, porque está especificando qué es lo que utiliza para hacer cosechas mejores y más saludables. Muy bien, Abigail. ¿Por qué también le reconocemos? Porque no tiene comas. Atentos. No tiene comas. Y si le quitamos la información, la oración subordinada, se altera el significado. ¿Los campesinos obtienen mejores y más saludables cosechas? ¿Qué también nos querrá decir? No es específica. En cambio, los campesinos que utilizan abonos orgánicos, solo estos que utilizan abonos orgánicos, específicamente este grupo, tiene mejores y más cosechas más saludables. ¿Sí? El siguiente, por favor. ¿Quién nos quiere ayudar? Andrea, por favor. La segunda es explicativa. ¿Por qué? Porque trae comas. ¿Y qué más? Y no es específico. ¿Cómo, cómo? Andrea, lleva comas y por el otro característica que le reconocemos de que sí es explicativa o es especificativa, es que si la leemos, le eliminamos la oración subordinada, no se altera el sentido. Sí, por eso son las dos claves. Entonces, una, comas, y dos, si le quitamos, no se altera el sentido. Vamos a ver si es verdad. Los páramos, ecosistemas que están sobre los 3 mil metros, necesitan protección y cuidado. Le eliminamos, le tapamos la oración subordinada y nos queda. Los páramos necesitan protección y cuidado. Efectivamente, no se altera el significado. ¿Sí nos dimos cuenta? Y muy bien, Andrea, esta segunda oración es Ismael. ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna cosa que decirnos? Dicen la angelita que si me puedo salir porque la magia dice que ya nos salgamos todos de la institución. Vaya, campeón. Vaya, que le vaya bien. Cuídese, pórtese bien, por favor. Hará los deberes. Ya. Y, chicos, hemos llegado al fin de la clase. Nos quedamos hasta aquí. Hemos entendido, hemos hablado acerca de las oraciones subordinadas. Sí, su nombre y su apellido, por favor, las personas que no lo han puesto para registrar las estrellas el día de hoy. Solo los que no han puesto, solo los que no han puesto. Y así ya pusieron. Ya alguien se repitió por ahí, no importa. Hasta mañana. Chao, campeón. Cuídate. Un abrazo. Hasta mañana, Alicia. Chao, chao. Hasta mañana, Alicia. Un abrazo. Amigos, que les vaya muy bien. Pórtense bien. Nos vemos. Bye.